Ahora con Universal Assistance, estás a un botón de resolver cualquier imprevisto que surge en tu viaje. Porque al servicio de siempre, le sumamos al mejor compañero de viaje. Un moderno e innovador sistema de autogestión médica mobile, que te guía para encontrar la mejor solución ante cualquier inconveniente que puedas tener. Teleasistencia, médico a domicilio o atención en un centro médico. Tienes Universal Assistance. Tienes la solución siempre a mano. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo.